Quiero las manos arriba, ok Cuando empiezo a rapear potas tengo la actitud Porque este loquito es la verdad que no está full Este no entiende por qué lo dejo azul Porque yo soy Dios, yo soy Jesús Te voy a guiar en tu camino Porque tengo rap disposta, lo asesino La última vez ganaste y no por tener actitud Sino porque Toche no conocía la FJU Es porque si se rapea Estilazo muy bueno, la verdad que te enojea La verdad que te dejo, nigga Dios te da la solución a la vida Pero yo te voy a enseñar De que demasiado bueno lo dejo en el lugar Yo le enseño por qué soy el mejor Porque vos ganaste la última hablando de Dios Pero bueno, en la competición hay que meterle huevos y también rap Por eso que de nuevo yo le voy a demostrar Que yo no juego, mi ego se va de este lugar Porque acá se comparte, acá se comparte Se tiene el estilo bueno en este estandarte Este no entiende por qué es un suicida Porque si vas con Dios, hoy te quedás sin vida ¡Tiempo! Ahora vamos entonces con Axel Molina de Vera Satell Un aplauso a los chicos La mano arriba, gente La mano arriba, todos atentos La mano arriba 3, 2, 1 La verdad que en el estilo yo soy diferente Te demuestro que uso el subconsciente Manos arriba de toda la gente ¿Viste por qué yo gané? Porque juntos somos más fuertes Esta es la diferencia entre mi gente Que no lo conocías Ahora lo conoces Te podés dar cuenta de lo que hacemos Yo no vine a sacarte ni a encontrar nada Vine a de nuevo salvar tu alma ¿Ves? Eso me enseñaron Juntos somos más fuertes Juntos construimos esto Juntos nos levantamos antes de que vos aparezcas Y juntos pusieron fe en mí antes de que vos te crezcas No necesito nada de lo que vos decís Vos te equivocás Justo en el compás No te diste cuenta que juntos somos fuertes Todos me tienen fe a mí La fe mueve montañas Ahora prepárate y armate la campaña Esto es lo que hago Con estilo lo domino Porque lo puedo soltar y lo hago así Y esto me sale del corazón Aunque sea es sensible Todo esto se lo digo a verás a ti Representando Bera Sategui Y representando Capital Aos panitos de 3 2 1 Axel Molina Bera Sategui Que terminen bien el evento Loco un fuerte aplauso para Loco Que es la parte de todo Watch Chau Chau D